El pozo en Tarbacia de Mora fue liberado con vida tras 16 horas de labores. Cristian Fallas nos trae todos los detalles de esta información. Adelante, Cristian. Buenas tardes, Karina. Qué gusto saludar a los llamados televidentes. Acá, allá en el Hospital San Juan de Dios, termina parte de lo que fue esta maratónica labor allá en Calle Vargas, en Tabarcia de Mora, donde estos rescatistas se abocaron primero a estabilizar a este trabajador, a don Noé Antonio Pineda, ciudadano nicaragüense de 33 años de edad, quien no tiene familia acá en nuestro país. Ha trascendido esto a través de las autoridades y que está convaleciendo acá en el Hospital San Juan de Dios, donde ya lo estaba esperando un equipo especializado después de estar tantísimas horas atrapado y a esta profundidad con tanto material encima prácticamente de su espalda, que era lo que estaba soportando todo el peso al colapsar estas alcantarillas de un pozo artesanado, un pozo que se estaba haciendo en una finca privada en este sector del Cantón de Mora y que desde horas de la mañana del día de ayer trascendió este accidente donde él solicitó ayuda. Había otro compañero de trabajo de él en la parte posterior de este pozo y dichosamente se pudo avisar a las autoridades que de inmediato desplazaron unidades por parte de Cruz Roja, también grupo de rescate urbano que también participa en este tipo de labores, algunas instituciones públicas y evidentemente también lo que fue el cuerpo de bomberos que fue clave también después de las cinco de la tarde cuando llegaron para tratar de estabilizar dos puntos de este pozo de diez metros de profundidad y dos metros más que estaba trabajando Noé en ese momento. Así que es importante, Karina, lo que se viene ahora en las próximas horas a ver cómo reacciona exactamente este paciente tras ser ingresado acá al Hospital San Juan de Dios. Minutos después de las tres de esta madrugada se logró sacar al trabajador fuera del pozo que lo atrapó por mar de 16 horas en calle Vargas de Tabarcia de Mora. De inmediato fue llevado en condición de urgencias al Hospital San Juan de Dios en la ciudad capital donde ya lo esperaba un equipo médico. Las próximas horas son claves para saber a ciencia cierta cómo reaccionará su organismo tras tantas horas aprisionado a 12 metros de profundidad y donde solo uno de sus brazos y su cabeza quedaron libres. Dos cosas que nos dan problemas bajo estas circunstancias es uno que es el síndrome de inmovilidad prolongada, ha estado inmóvil durante mucho tiempo y sus extremidades a partir de la pelvis han estado comprimidas por un periodo muy significativo de tiempo. La unidad especializada en estructuras colapsadas de bomberos entró en acción junto a la Cruz Roja, un grupo de rescate privado y otras instituciones públicas que se unieron para este maratónico operativo. En resumen se tiene un paciente, 16 horas de labores continuas, unos 50 rescatistas y voluntarios en este operativo donde solo una persona a la vez y con turnos trabajaba con el paciente en un espacio muy reducido de unos 80 centímetros. Pero una vez liberado el paciente ya tenemos contacto con emergencias del San Juan de Dios, con el emergenciólogo, ya él tiene la información de lo que lleva al paciente para poder hacer la entrega. Tenemos ya la ambulancia de soporte lista, inclusive vamos a tener escolta de la policía municipal hasta el hospital San Juan de Dios para hacer un traslado más rápido porque ahorita prácticamente después de la liberación lo que ocupa es un centro médico, para hacer estudios y técnicas más avanzadas por el tiempo como comentabas que ha estado muy prensado. Sacamos embaldes, imaginen que estamos excavando con palitas pequeñas, sacando pequeñas cantidades de tierra en baldes, más los materiales que se van perforando, concreto, algunas piedras. Lo más importante es que el paciente está estable, que se ha logrado todo lo que es el acceso médico que él requiere y eso pues nos permite trabajar de una forma organizada y tranquila. Este es el primer rescate del año nuevo de estas condiciones. Gestionamos nosotros una consulta ante la oficina de prensa de la caja de seguro social para que nos dieran un parte médico acá en el San Juan de Dios, sin embargo nos indicaron que por temas de agenda no fue posible, así que fue ingresado Noé a las cuatro de esta madrugada donde estaba ya en listo la sala de shock, se le están realizando algunos exámenes para ver cómo evoluciona y después de terminar estos exámenes, estas valoraciones médicas, se va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos de San Juan de Dios a la UCI para ver la evolución en las próximas horas que es importante por esta cantidad de horas que estuvo atrapado a esta profundidad y donde ya había también presencia de agua de acuerdo a los rescatistas quienes estuvieron trabajando en esta en este rescate allá en calle Vargas, en Tabarcia de Moracar. Y en este momento la información que trasciende después de este rescate milagroso y que esperamos en no se recupere pronto en los próximos días. El reporte de Cristian Falla Medial para ANS11. Cristian, una consulta. Sabemos de que este rescate fue muy complicado, ¿cómo se preparan este grupo especialista para poder realizar este tipo de rescate? Bueno, más adelante vamos a hacer contacto nuevamente con Cristian Fallas que nos trae más detalles de rescate y también para conocer.